Yeah, Manimontes Aguanta presión, aguanta presión Aunque venga la frustración, aguanta presión Aunque venga la conmoción, aguanta presión Aguanta presión, aguanta, aguanta Aguanta presión, sé que es difícil la situación A cada segundo se te acelera el corazón Como que se pierde la paciencia y la noción No es nada de fácil, mi pana, esta cuestión Tu mente acorralada, pensamientos de perdición Te quieres volver loco, es mucho la frustración Rente el agua al agua y no encuentras la solución Pero dentro de ti sabes que tú eres un vencedor En la realidad no, muñequito, en televisión Tranquilo, no te envuelvas por la emoción Acuérdate que está en juego la salvación Venga lo que venga, aguanta presión Aguanta presión, aguanta presión Aunque venga la frustración, aguanta presión Aunque venga la conmoción, aguanta presión Aguanta presión, aguanta, aguanta Aguanta presión, aguanta presión Aunque venga la frustración, aguanta presión Aunque venga la conmoción, aguanta presión Aguanta presión, aguanta, aguanta Presión yo aguanto, desde que me levanto Pero solo no puedo con su espíritu santo Al enemigo yo lo espanto Y no porque yo sea feo Es porque me cubre su mano con la bota Y la presión no me explota Ando con el que te azota y descocota Con el que te dejo, con la boca rota En la cruz del Calvario te dio la derrota Yo digo que tú eras fácil pa' que me des la receta Pa' que me des la receta Yo sigo en mi bicicleta y he empajado hasta la meta Me he empajado hasta la meta Yo digo que tú eras fácil pa' que me des la receta Pa' que me des la receta Yo sigo en mi bicicleta y he empajado hasta la meta Me he empajado hasta la meta Aguanta presión, aguanta presión Aunque venga la frustración, aguanta presión Aunque venga la conmoción, aguanta presión Aguanta presión, aguanta, aguanta El He-Battle, el He-Battle, el He-Battle Yo, Trooper 7, yo, Aldi Studio Todo lo que sale de aquí sale duelo DJ Pablo, ya tú sabes, toque lo bien a jueguen ver Verá pronto el escenario ¡Gracias!